Voy a hacer una pequeña demostración de este VST que se llama John's Guitar de Waveruner y no es ni más ni menos que una emulación de una guitarra clásica española con cuerdas de nylon que no está mal, no tiene mucha complicación, lleva su reverb y luego lo que sí tiene es otro, lleva dos tipos de librerías, uno es la guitarra en sí propiamente dicha y luego hay como una guitarra deconstruida. Esto no tiene mucha complicación y lo que voy a pasar ya prácticamente a probarla y a ver cómo se oye. Música 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 Música